Porque el que quiera salvar su vida, la perderá, pero el que pierda su vida por mi causa, la encontrará. Por eso les digo, no se preocupen por su vida, qué comerán o qué beberán, ni por su cuerpo, cómo se vestirán. No tiene la vida más valor que la comida, y el cuerpo más que la ropa. Dichosos más bien, contestó Jesús, los que oyen la Palabra de Dios y la obedecen. El que va tras la justicia y el amor, haya vida, prosperidad y honra. La bondad y el amor, me seguirán todos los días de mi vida, y en la casa del Señor, habitaré para siempre. Guíame, pues eres mi roca y mi fortaleza, dirígeme por amor a tu nombre. De aquel que cree en mí, como dice la Escritura, brotarán ríos de agua viva. Porque si perdonan a otros sus ofensas, también los perdonará a ustedes su Padre Celestial. Nosotros amamos, porque Él nos amó primero. Que nunca te abandonen el amor y la verdad. Llévalos siempre alrededor de tu cuello, y escríbelos en el libro de tu corazón. Contarás con el favor de Dios, y tendrás buena fama entre la gente. Entonces Jesús le dijo, Yo soy la resurrección y la vida. El que cree en mí vivirá, aunque muera. Y todo el que vive y cree en mí, no morirá jamás. ¿Crees esto? Si el video te gustó y te fue útil, déjanos una manita arriba y compártenos tus peticiones en los comentarios. Te invitamos de todo corazón a que te suscribas, formes parte y realices actos de fe. ¡Gracias! 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 ¡Gracias!